bueno aquí está un vídeo de las luces, como puedes ver ya está oscuro, todo controla por control remoto, le das al primer botón, prenden todas las blancas, adiós las de colores, prenden todo el piso colores, los aros, el frente y atrás, dentro del foco, la bocina, la aleta, esa aleta ve que la parte de arriba dice transformer transparente, el cover de la transmisión en sus luces, si uno transforma el adentro también prende, en blanco, la máscara transformer, con las luces, por debajo del cuadro, el motor, entonces ahora vamos para las blancas, aquí tiene un botón que tú le das, prende el aro, y ahora tú le das al blanco, ahora prende todo blanco, el aro del frente blanco, mira cómo se ve, blanco blanco, un poco de al frente, aquí tiene una luz, pero no me está alumbrando como yo quiero, pero voy a tener que cambiarle la luz, ponerle más luces adentro, la pistolita, prende el asiento, esa es la planta adentro, esto es transparente también, esa es la sorpresita, ahí dice transformer número 1, en letras de LED, ahí, máscara, vamos a ver si el signo prendido, se alumbra mucho el signo, no me deja ver bien, esa es la motora con todas las luces puestas, para que se vea, ahí bien chévere, ese es mi arbolito de navidad, y también me faltó el signo de transformer en el piso, ahí flacho, pueden ver, esto tiene de los dos lados, le da un control a esa moto, veis, este control a esa moto todito, tiene en los dos lados, signo transformer, uno de este lado, uno de este lado, aceptó la motora, como está quedando.